Una reunión de carácter técnico para abordar los lineamientos de acción tras la reciente aprobación del Plan Maestro de Aguayubias de la Comuna de Ancudo sostuvieron representantes de la Municipalidad Local, la Ceremia de Obras Públicas de la Región de los Lagos y la Dirección de Obras Hidráulicas. La cita permitió conocer detalles del cronograma de acciones que durante el presente año se esperan ejecutar, las que se orientan a intervenciones de mantención de la zona más afecta al colapso. En tanto, la prioridad será la elaboración de los diseños de las redes primarias que buscan en la práctica ejecutar obras en los próximos años para así dar solución práctica a los problemas que hace décadas afectan. Afectan, por ejemplo, a la céntrica calle 18 de esta ciudad. A partir de la aprobación del Plan Maestro ahora se empieza a trabajar y ya tuvimos la primera reunión para ver aspectos más técnicos del diseño. Este instrumento general lo que hace es ordenar o establecer un marco general respecto de cómo deben establecerse las relaciones de los flujos de las causas naturales de las aguas y ahora vamos a hacer los diseños para hacer las medidas de mitigación respectivas para poder, esperamos, tener una ejecución lo más pronto posible. Durante este año vamos a estar nosotros comprometiendo etapas que tienen que ver con diseño. Los diseños de ingeniería son bastante largos también porque tienen que ser sujetos de situaciones en todo el año, digamos, bajo todas las condiciones. Entonces nosotros esperamos que una vez que tengamos ese diseño podamos licitar una ejecución de algún mejoramiento sobre todo en la zona que está aquí en el centro. Desde la Dirección Municipal de Obras destacaron el hecho de poder contar con el Plan Maestro de Aguas Lluvias, el primero en Chiloé en ser aprobado, por cuanto se convierte en herramienta fundamental para cualquier tipo de acciones que atiendan la problemática que enfrenta en especial el sector céntrico de la ciudad, aun cuando es un hecho que las obras deberán esperar por los procesos técnicos previos necesarios en este tipo de intervenciones. El horizonte que vemos nosotros, digamos, para tener el proyecto por lo menos en Prat ya es de, no sé, serán tres años yo creo, ya tres años considerando que si el proyecto está a finales de este año puede estar listo, el próximo año se licite, se ejecuta, en tres años más por lo menos vamos a ver los primeros grandes avances, pero ya es un anhelo, ya es un destrabe esto, que el Plan Maestro se ha aprobado, y ojo, es uno de los pocos, no, diría, el único Plan Maestro de la provincia, ya que está aprobado. Castro, nosotros de alguna forma, Castro todavía está en proceso de firma y el de Ancud es uno de los primeros, por tanto vamos adelante en el tema de la inversión y vamos adelante en un gran anhelo, esto es algo que se viene pensando por lo menos hace 10, 15 años atrás, donde se habló del Plan Maestro y finalmente hace muy poco, hace un mes atrás, llegó a su tramitación final con la firma. Es un gran avance y eso nos va a permitir, digamos, como vuelvo a decir, inversión en la comuna. En materia de inversiones, por ahora solo estimaciones se precisó desde la CRM de Obras Públicas, no obstante, ante el proceso de definición de los diseños de ingeniería, esto permitirá definir un monto de la inversión global. Sin embargo, se aclaró que esta inversión debe entenderse como gradual en los próximos años.